hola qué tal amigos cómo están esto es mexican curious watching, vamos a ver a una banda señores de sao paulo brasil que se hace llamar john wayne, nos la recomendaron hace un tiempo en los comentarios, dice john wayne es una banda de deadcore fundada en 2009 de sao paulo brasil, saludos hasta sao paulo brasil señores, el grupo fue fundado en 2009 en la capital brasileña y consiste después de varios cambios en la formación del cantante fabio figueiredo, al parecer él es el fundador, entonces vamos a escucharlo señores ya tengo aquí la letra de esta canción y su nombre no sé si haga referencia al actor de eeuu no quiero asegurarlo entonces si ustedes saben por qué se llaman john wayne pues háganmelo saber en la cajita de comentarios y la canción se llama alianza parte 2, tiene la participación de yuri lemes y milton aguiar y es el vídeo oficial vamos a ver los señores y a ver que esos que sorpresas nos tiene, vámonos muy bien esas guitarras con todo el poder señores, con todo el poder desde el principio muy bien, muy buen gutural la batería me gusta como va sincopada bajo guitarras van poderosos muy bien si nos escuchan diferentes voces guturales me agrada aparte la letra es como una consigna de eso me gusta me agradan ese tipo de letras como que te hacen pensar, te abren la mente muy bien ah perfecto eh, muy bien esa voz limpia ajusto a la perfección perfecto, me agrada el poder de la voz gutural y regresó el poder de la voz gutural me agrada mucho como se escucha la batería, precisa, potente y las guitarras van adornando muy bien de nuevo la voz limpia que al parecer ese es el coro, me gusta el coro me gusta la combinación, voces guturales, voz limpia guitarras desgarradoras perfecto, ahora ya entro como un rapero buena combinación guturales, voz limpia, rap o hip hop para ser es más como hip hop, la voz, la voz como rap core, lo que hacían los race against the machine, ligeros toques muy bien el bajo va haciendo un buen trabajo, no tiene, no está haciendo nada que no intervenga con lo demás, está manteniendo la canción, la está agarrando para que siempre esté fuerte muy bien, ahí terminó, excelente, me agrada que el vídeo esté, parte del vídeo esté abajo como de un puente, muy buenos, muy buenos, excelente, john wayne con alianza parte 2, participaciones de yuri lemes y milton nawuiar, vídeo oficial, me agrada, es buena banda, es pesada, es ruda pero es clara, algo que me gustó mucho es la letra, le digo que es como una consigna señores aquí le estaba leyendo, me gustó mucho una frase que dice progreso y crecimiento la letra al parecer habla de la unidad, puede ser de un grupo, de un pueblo, de una nación, se puede interpretar de muchas formas, esa frase es muy importante por eso se repite unas cuantas veces la frase está de progreso y crecimiento, progreso y crecimiento, está muy bien, me gusta esta letra, con la música se vuelve todavía mejor, es más ruda, les digo que son letras que te hacen pensar, te hacen reflexionar sobre todo de una manera social, cultural, está muy bien, me agrada que hayan combinado un tema de este tipo, con su poder interpretativo del metal, deadcore, también le escuché toques punk, se oye muy bien, el metal pues a todo lo que da, las guitarras desgarradoras, las voces guturales se escuchan potentes, me gusta porque es una voz gutural que no está al límite, no es extrema, está como en un nivel medio pero se oye muy muy bien, se oye clarita, eso me gustó, cuando entra la voz este en el coro, la voz limpia, también perfecto señores, es muy padre cuando hacen este tipo de combinaciones y todavía más cuando lo saben hacer bien y después entra el otro personaje como a hacer hip hop, rap, muy bien, muy muy bien que se fusionen ciertos géneros, pero que la base sea el metal, siendo la base el metal es poderoso es poderoso porque se le pueden agregar muchos elementos, eso es muy bueno, la batería en momentos es asincopada, me gusta mucho eso de los bateristas que jueguen pero sin perder el ritmo, sin perder la base, sin dejar de ser el sostén de la canción, eso me gusta mucho, repito las guitarras hacen su trabajo siempre están ahí poderosas, suenan fuertes, suenan rudas, suenan pesadas desgarradoras, el bajo en conjunto con la batería, no deja que caiga la canción nunca, eso excelente también señores, muy bien, muy bien esta banda de john wayne alianza parte 2, escúchenla, escúchenla señores, no queda más para que conozcan esta banda, síganme compartiendo buenas bandas, buenas recomendaciones señores aquí las escucho, poco a poco las iré haciendo, pero bueno vámonos, cuídense mucho, les mando un abrazo, saludos hasta sao paulo brasil, si nos ven desde allá, los estimamos aquí en méxico, suscríbanse, denle like, dejen sus comentarios, recomendaciones y nos vemos en un próximo vídeo señores, gracias, cuídense mucho